Anderson Miguel Hidalgo, Enrique Iván, Algenis Rubén Guichardo y Elvis Mateo Ortega, a quien se le ocupó una pistola y prendas sustraídas en la vivienda de Mateo Evangelista, en los espinos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, fueron apresados y posiblemente sometidos a la acción de la justicia este lunes. Al ser cohesionado cuando eran trasladados hasta la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte, se negaron a ofrecer detalles a los medios. Los representantes legales expresaron lo siguiente. La iglesia de hoy se aplazó a los fines de que nuestros representados y los demás imputados puedan recopilar algunos presupuestos y algunas situaciones que son propias para su defensa y se aplazó para esos fines para el miércoles a las 4.30 de la tarde. ¿A quién representan ustedes? Anderson Miguel. ¿A quién representan ustedes? Es un supuesto robo, le imputan, pero eso es un asunto que hasta el momento nuestro representado está revestido de la presunción de inocencia y obviamente hay toda una investigación por delante que es realizada. No, nosotros vamos a prestar el presupuesto porque nuestro representado es una persona que hasta el momento demuestra la inocencia. ¿A quién representa usted? Al Jaime. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.